La lectura estimula la memoria y la curiosidad, hace de los niños mejores ciudadanos, fortalece las actitudes de escritura, habla y escucha, incrementa el vocabulario, mejora el pensamiento creativo, expande el conocimiento y crea vínculos emocionales. Quien lee, adquiere más oportunidades y proyecta su futuro a uno más próspero. Por esto y mucho más, extendemos una invitación para que nos unamos como país y regalemos más de 9 millones de oportunidades a los niños de los 32 departamentos de Colombia. Primero, vea cualquier librería del país inscrita en la campaña. Dos, selecciona el libro que vas a regalar. Tres, cancélalo en caja registradora. Cuatro, escribe un mensaje en el sticker de regalo. Cinco, deposita el libro en la urna de regalo. Seis, tómate una foto, públicala en redes sociales con el numeral Regala un libro e invita a un amigo a regalar también. Nosotros nos encargaremos de entregárselos, porque regalar un libro es nuestro cuento.